Mientras el ministro sale a decir que lo denunciaron y que es una alta conspiración formada por bla 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 las víctimas de temporal no logran que se las atienda y eso sería uno de los contrastes que justamente tiene el tema porque las imágenes que siguen al ministro saliendo de la reunión son de la represión policial en Merlo a los damnificados del temporal es decir que creo que está todo dicho en ese sentido Bueno, en la primera parte del programa le hemos dado de alguna manera bastante lindo al gobierno de la ciudad que por otra parte se las busca Ayer mismo hubo un paro de subtes y acá es uno de los altos tironeos entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad Uno del gobierno nacional pretende tomarnos por un tonto diciéndonos que ellos no nos están quitando colaboración No, para nada Señora ministra de la red, digo Acá cada vez hay más tropas federales en la ciudad autónoma de Buenos Aires Esto es una ocupación federal Si están para combatir el delito entonces le están haciendo bastante mal Porque creo que están más como tropas, no sé por qué motivo Sobre todo cuando en los subtes, que es el medio por donde viaja casi todo el mundo que quiere viajar rápido, aunque a veces viaje aplastado Le quitan, digamos, el servicio policial Y la ciudad dice que no lo puede brindar Bueno, en cuanto a lo del jefe de gobierno es un verdadero chiste Él no tiene policía pero sí para pegar, para combatir el delito no, para pegar sí Lo mismo con el tema de la federal, hermoso, sacan a la federal del subtes que se va a cargo de la ciudad Pero sigue habiendo gendarmería, prefectura La zona de puerto va a llegar hasta el parque centenario más o menos No sé, fíjense si realmente quieren hacer una guerra Agarren un estadio grande de la ciudad, llenense de armas y matense a balazos Pero por favor déjenos un poco tranquilos Porque estamos todos los ciudadanos vigilados Pero no estamos protegidos Con lo cual nuestra situación es más bien caótica Pero volviendo al tema del subte El estado municipal que dijo que se iba a hacer cargo Ahora no se quiere hacer cargo por esta razón Le quitan la seguridad Mientras tanto el estado nacional le sigue pagando los subsidios Y el subte está a 2,50 Fíjense lo grave que será la situación Que los delegados de Metro Vías Los famosos Metro Delegados Ya prácticamente las demandas que hacen a sus propias condiciones de trabajo Son mínimas comparado con las demandas que están haciendo a favor de los usuarios De ahí que a veces aparezca alguna persona que por ahí no entiende la situación Del subte y que se enoje cuando hacen paro Muchachos, no se están protegiendo a nosotros también No se están cuidando el trastello solito Eso se los puedo asegurar No nos vamos a quedar lo que dice la presidenta De que estos son unos sufridos de tendinitis Uno que se ha transformado en superestrella de la agencia TELAN Y de visión 7 Y de toda la parafernalia alcahueteril de estado Ha sido el delegado de Metro Vías Néstor Segovia Que ahora en vez de aparecer como Como un trotskista de generau Prácticamente ha pasado a ser un digno representante de las masas Bien, bien Van aprendiendo a dejar de ser tontos Aunque sea nada más que para jorobar a Macri Aceptamos todo apoyo logístico para que no nos esquilmen a los porteños Es bueno Ahora Vamos a tener que hablar de otros temas con el gobierno nacional Que se hace el tonto en muchos otros Bueno, por acá vamos a dejar por un ratito Y vamos a volver unos meses atrás luego Y a los pocos días, ¿no? A pocos días pasados nomás De grandes hitos fundacionales de el bananaje K La verdad que es bastante gracioso Porque bueno, mientras no generen guerras Ni gastos siderales Si la presidenta se quiere divertir Generando hitos institucionales imposibles de creer Que lo haga Sepan que se habrán dado cuenta Que no me llevo bien con el gobierno nacional Eso es algo que debe haber quedado claro Desde el primer programa del irreverente Pero Hubo algunos medios La verdad No tan marginales No tan marginados Sino realmente tuvieron un comportamiento marginal Porque hace unos días La hija de la presidenta de la nación Florencia Kirchner Viajó en el avión presidencial No sé si al Calafate o a Río Gallego Viajó La hija de la jefa de Estado Bueno Para algunos esto fue un escándalo Fue un drama Miren La seguridad De la hija de la jefa de Estado Es un tema de Estado Y por tanto Lo tiene que solventar el Estado Tampoco estamos diciendo Que la chica se fue a Miami Se fue al sur del sur Se puede criticar Se puede oponerse Hasta a veces Fieramente Muy fieramente Pero no se puede ser tonto Por eso Yo decía A quienes difundieron esto Tampoco les voy a dar mucha difusión Por favor Recapaciten Porque esa no es la No es la manera de cuestionar Porque hay cuestiones Que no Que no se pueden discutir Al menos Mientras las leyes de la nación Sigan siendo las mismas Ahora Si decimos que mañana Suponemos que el tema De Sobre todo un sistema presidencialista Como esto La familia De la jefa de Estado Y es una Es un tema de Estado Tiene que estar Digamos De alguna manera Protegida por el Estado De toda la manera posible Y si tiene que viajar En el Tango 01 Viajar en el Tango 01 Nos jorobemos Bueno gente Así terminamos El segundo bloque Del irreverente Nos vemos Después de Que pase El tornado de De Vido